Esa es la entrada al Camino de la Muerte. Aquí estamos en Chuspipata y vemos el primer fantasma. Nos encontramos en el mirador de Chuspipata. El mirador del reposillo. Chupi. 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 ya está os olvidando nada no ve auto, digo bicicleta ay no, por aquí allá, allá tranquilo, tranquilo ahí sí se ve bonito está mojando, está mojando mi cuello misericordioso tú has sido fiel al ver donde estaba y como tu mano me rescató vas a tener cuidado cuidado que te caigas bien desvalosas son esas piedras y como tu mano ahora si me está loco a mi ojo un ojo eso que era eso ven a eso a ver ya te he dicho, tú vas a mojar se nota me da por vecinos ya me voy a cabrera ya 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 ¡Suscríbete! Viene el jaulado, se acaban de estar siempre en los otros animales ¡Estoy filmando! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué buce! Se ha creado de una venta ilegal, ya que al parecer cuando era cachorra, ya estaban veniendo por que ellos Y cuando se ha creado la venta de este negocio, las ventas que hicieron, estaban bien Pues se le han hecho los $5.000 y $10.000 dólares Porque están un poquito estresados con la gente que viene ¡Todo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Fantan, Fantan! ¡Fantan! Cuántos finos Cuántos finos Te bendecimos Te bendecimos Porque tú eres bueno Porque tú eres bien Te bendecimos Te bendecimos Cuántos animales que ven ahorita son fumas Porque tú eres bueno Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Cuatro años Te bendecimos 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 A diferencia de los otros fumas que tenemos aquí, son más tranquilos, que no suele alterarse mucho con la potencia de las personas. Los animales los han llegado a matar, los han envenenado, los han perseguido. El ha sido encontrado en una comunidad cercana, ecologico, que se entran hacia atrás. Y lo han encontrado a otros biólogos. El ha sido encontrado en Egipto. El ha sido encontrado en el centro de la dimensión del turismo. El caminante es violento porque el turismo lo ve en la camiseta del turismo. El turismo está cerca de cuatro años, y tiene el derecho de atacar, y se ha disfrutado. El último reporte es el turismo del turismo del turismo del turismo. Cuando sale el sol, entonces todo se acomoda. No sé si lo han visto en las fotos, también en las pampas del Beni, igual existen estas tortugas. Acá tenemos entre 132 tortugas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es fuerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.